Armando Gil, quien decidió terminar con su vida el de Botellita de Jerez tras una acusación anónima que ahora ha causado mucho revuelo, pues recibió el último adiós por parte de su familia y amigos en una emotiva ceremonia. Entre aplausos llegaron los restos de Armando Vega Gil al cementerio Los Cipreses en Aucalpan, Estado de México, lugar donde fue sepultado. El cuerpo del cofundador de Botellita de Jerez fue recibido por un sacerdote, quien ofrecería una misa para despedir al músico, y a la cual asistieron amigos y familiares, entre ellos la mamá de Vega Gil, Evelia Rueda. Dios nuestro Señor, que es tan buen y bondadoso fuente de la vida, lo tenga en su santa gloria, que allá en el cielo nos espera algún día, mientras nosotros seguimos luchando también para alcanzar un día también el reino de los cielos. Recibimos en esta casa del Señor a nuestro hermano Armando. Tras la emotiva misa, los restos del cantante fueron sepultados al tiempo que fue evasionado por los presentes. Visiblemente afectado por la partida de su amigo, Francisco Barrios el Mástuerzo, también fundador de Botellita de Jerez, prefirió no dar declaración alguna, pero quien sí lo hizo fue el guitarrista de la banda, Santiago Ojeda, quien compartió un poco sobre lo que aprendió de Armando. Todas sus canciones, sus anécdotas, sus chistes, sus chistes escatológicos, son muy buenos. Es un tipo muy agradable, su conversación noble, muy noble, muy dedicado a sus causas y a sus cosas. Ojeda agregó que por ahora reservará su punto de vista en torno a la polémica desatada tras la muerte de Vega Gil. Todo lo de los sociales ya opinaré después, nada más despedir a mi amigo, el gran Armando. Descanse en paz, Armando Vega Gil. En paz descanse, nunca sabemos si pasó o no pasó. Y a mí sí me parece, con todo respeto, demasiado temerario e irresponsable que aparezca en una red social fulanito de tal, me acosó o me violó, la mano con pelos, ¿quién firma o qué? Sí, ¿quién está detrás de las cuentas de Mitú? Habríamos de revisar qué tanto se supervisa, lo que ahí se publica, cuál es la red de apoyo, en qué sirve el movimiento Mitú. Hay que analizar muchas cosas. No hay red de apoyo, no hay una triangulación a las autoridades correspondientes, no hay un filtro que sea real de que de repente fulanito de tal me acosó. O sea, ahora ya lo hacen hasta con maestros de la universidad. Claro, y además están averiguando quién creó ese movimiento en México, quién creó esas cuentas y parece que todas esas cuentas están hechas por una sola persona. Entonces no es un movimiento, es una persona que se quiere aprovechar de toda esta situación. Y mira, es un hecho, no podemos permitir acosadores, violadores, perturbadores de nadie, ni de mujeres, ni de niños, ni de nada. Qué bueno que existan esos vehículos, pero que sean reales, que sean reales con personas de carne y hueso y digan, me llamo perengano de tal y yo estoy acusando a tal señor o a tal señora de haberme hecho esto. Sí, con papeles, pruebas y documentos. Porque si no, pues a través de redes sociales solo se desprestigia, se hace bullying cibernético y sí afecta mucho a la gente que a veces no lo sabe manejar. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.